¿Pero qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo a Cinco Metros, vuestro canal de rugby favorito, porque posiblemente no tengáis otro. ¿Igual nos echáis de menos? Seguramente no, pero llevábamos mucho tiempo. Tres semanitas sin YouTube. Tres semanitas sin YouTube. Es verdad que ahora teníamos nuestros frentes abiertos por otro lado, estamos abriéndonos un poquito a los medios de comunicación, por decirlo de alguna forma. De hecho, nos vais a ver pronto en Zamora. Aprovechamos el disclaimer y estaremos atendiendo al partido que va a enfrentar a España sub-20 contra Escocia sub-20. Haremos un blog, así que si estáis por ahí que no os dé vergüenza venir a decirnos cosas, aunque sea para increparnos. Bueno, vamos a comentar. Por las redes sociales os hemos pedido vuestra opinión y hemos conseguido un quinto ideal de la División de Honor de este año. Y bueno, lo vamos a poner ahora en pantalla para que lo veáis, vamos a dar nuestra opinión. Sí. Y antes de eso... Vale, sí, cuéntanos. Antes de eso, queremos primero pedir perdón por las elecciones en el 15 ideal de la División de Honor, pero también tenemos que decir una cosa rompiendo una lanza a nuestro favor. Sí. Era vuestro 15. Es vuestro 15 y lo tenéis que elegir vosotros. Aquí en un momento dado, aquí el señor que maneja las redes sociales es este individuo, ¿vale? O sea, si habláis con alguien va a ser él en el 95% de las ocasiones. Entonces él mandó un mensaje que dijo, ayudadme a completar la lista. Y poca gente le ayudó. Contestó Pipi Lastrum y poco más. ¿Y qué pasa? Que luego cuando lo sube, la gente... No, buba, es que falta no sé qué. Es que falta no sé quién. ¿Cómo se te ocurre no meterme en el equipo? Hay que estar activos. Claro, eso es. Hay que ir. Nosotros, si este es vuestro canal, esto es loco, como dice Maldini, esto es de vosotros. Y el 15, pues, bueno, para las siguientes ocasiones colaborad ahí. No digáis, no, es que falta tal. Hay que colaborar porque aquí el señor, este pues no le da tiempo a verse todos los partidos de la División de Honor de toda la temporada. Ni a mí tampoco. Pero bueno, dicho esto, hoy no vamos a hablar sobre vuestro 15. Vamos a enseñarlo un poquito. A ver, tenemos un poco el 15 titular que hay, pues, hegemonía prácticamente de los dos equipos que han terminado en primera y en segunda posición este año en la División de Honor. He tenido que hacer un poco de trampa para que desaparezca la camiseta amarilla y el azul porque he tenido que poner en una encuesta a todos los centros que no fuera ninguno, ni de Burgos ni del Braque. A ver, es que si no... Es lógico que la gente al final acuda a los equipos que mejor han actuado durante esta temporada, que son, pues, el campeón y el subcampeón de la División de Honor. Bueno, después de un pequeño problema técnico voy a ir con mi 15 ideal y vamos a empezar con Colo Hellman, primera línea del club de rugby Pozuelo. Bueno, Pozuelo-Ruby-Unión, perdón, que no me maten aquí. Primera línea experimentado con mucho peso en la melee. No, que esté gordo, no me vayáis aquí a martirizar. Pero es un jugador que siempre le ha sumado enteros a la melee, que ha demostrado que es una primera línea muy potente, un equipo que ha ido de más a menos. Y, bueno, mención especial para Telmo Jauregui, que no ha entrado en la convocatoria, bueno, no ha entrado en nuestro vince ideal, pero que ha sido un jugador diferencial en el conjunto madrileño y que ha demostrado, bueno, que merecía esa convocatoria con el 15 de León. Paso ya al talonador, si eso me cortas, ¿eh? Yo te iba a decir que Colo Hellman ha aportado muchísimo al equipo. De hecho, no han perdido ninguna melee en todo el año, no han perdido ni contra Braque, ni Burgos, ni Ciencias, como se podía esperar. Así que... Pues mira, hablando de Ciencias, mi talonador juega en Ciencias. Bueno, mi talonador, ni que fuese propiedad de mí. Sí, tú talonador. Vicente de Loyo, paisano mío, que ha demostrado que es un activo importantísimo para cualquier equipo que juegue en la división de honor. Ha demostrado que puede estar ahí en cualquier tipo de circunstancia, convocado con el 15 de León habitual en ese puesto, en ese número 2 del conjunto nacional y que sigue demostrando, pese a la temporada un poco irregular, en mi opinión, del equipo científico, que puede ser un jugador para tener en cuenta en cualquier tipo de situación. Voy a comentar que tiene buena... Buen suplente, tiene mucha competencia, porque su suplente de el Touch Mall genera muchísimos ensayos y es el cuarto máximo anotador en fase regular de la temporada. Pero Vicente es muy humilde, porque en la votación te dijo que su talón a titular... Era Agustín Gil. Agustín Gil. Así me lo dijo. Aparte de bueno, humilde. Como es el caso de nuestro socio Garamajo, que aquí lo tenemos, también en primera línea de Burgos, que ha demostrado que es la mezcla perfecta entre veteranía, fuerza y saber estar. Es un jugador que le suma a los jóvenes y sobre todo suma en las fases estáticas del conjunto burgales, que puede ser motivo de su éxito, ¿no? Totalmente. O de su temporada más que satisfactoria. Pasamos a la segunda línea y tenemos un jugador que para mí es un 7. Podríamos decir que es un 7 fijo en todos los partidos, porque es Fede Bianchini, jugador de la Unión Esportiva San Boyana, que el trabajo de los segundas ya sabéis que no luce mucho. Pero es que él siempre está ahí, siempre está limpiando. Buen ball carrier, un jugador también muy compacto a la hora de entrar en melee y de asegurar tuches. Y yo creo que merece estar ahí por méritos propios, más que otra cosa. Esta sí que es polémica. ¿Por qué? Alejandro Suárez juega de flanquer en Burgos. Ya lo sé, Alex, tío, lo siento, no me mates. ¿Por qué te pongo en la segunda línea? Porque toda la temporada ha jugado este asturiano, ha estado en la segunda línea del 15 de León, posición en la que pienso que ha demostrado que puede quedarse todo el tiempo que quiera. Y qué pasa, que la tercera línea en la división de honor está muy cara, como vais a ver ahora, ya que tenemos ahí a Marc Sánchez, otro paisano mío, jugador con el que he tenido la suerte, la suerte y la desgracia de jugar con y en contra de él, que ya lo comentábamos antes del problema técnico, que es un jugador al que adoras tener en tu equipo, pero que odias cuando lo tienes enfrente. Ha demostrado que ha dado un buen salto desde Burgos hasta Brak, donde ha sido campeón de liga, campeón de copa, y también ha sido convocado con el 15 del León de Santi Santos. Veremos qué camino que le queda al flanquer, al tercera línea valenciano, pero desde luego que va a ser más que interesante. En el otro puesto, al otro lado de la melee, tenemos también a un archiconocido de nuestras ligas, a Luchi Molina, que ha pasado por miles de clubes, cisneros, alcobendas y ahora ciencias, en la que a nivel colectivo, como decíamos, pues quizá no ha sido lo que esperábamos, pero a nivel individual, él siempre rinde como toca y tenemos ahí a un perro de presa para seguir disfrutando todos los años que él considere en nuestra liga. Un jugador que ya conoce la liga, más de cinco años aquí. Tiene la F, por cierto. Por eso. Déganle un toque. Cerramos la tercera línea con el vuelo, el bueno, iba a decir el vuelo, el bueno de Valentín Bustos, que pues 23 años, por Dios. Metro 95, convocado con Argentina Sevens, 15. Ahora también en los diferentes radares. Proyección, aquí hay futuro. Asegurémonos este tipo de cosas. Valentín Bustos, tercera línea de 8. Uy, tercera línea. Tercera línea de Burgos, que cierra mi 8 en mi 15 ideal. Pasamos a los medios. Polémica. No sé si polémica, igual una decisión que la gente no va a entender. Andrés Martínez, jugador de mi generación también, con el que he tenido la suerte y el placer de jugar con y contra él, que ha decidido cambiar, bueno, en el 2021 cambió de bando, cambió el Cau Valencia por Lesa Vélez y ha demostrado que es un jugador que tiene mucho que ofrecer en la división de honor. Pese a que se rompió el peroné en enero de 2022, ha completado su primera temporada entera como abejorro y hay que tenerle muy en cuenta. Jugador muy joven. Hay que tenerle cuenta sobre todo porque se ha marcado un temporada después de venir de una lección durísima y también igual por eso tu premio de estar aquí. Efectivamente, esto es reconocimiento. Clase reconoce a clase, Andrés. Pasamos a la apertura que tenemos aquí, un señor que puede ser que cambie de camiseta esta temporada. Bauti Güemes, pues también es otro archiconocido del rugby nacional, internacional, tanto en 15 como en 7s y que este año parece los rumores le llevan fuera de la ciudad condal. Sí, no se sabe dónde va a llegar pero seguramente no siga en Barcelona. Seguramente no, aunque frío no va a pasar. Eso es. Continuamos, en el número 11 tenemos también a otro seguro de vida, Jordi Yorba, que también, vuelvo a decir lo mismo, a nivel colectivo igual no ha sido lo que nosotros podíamos esperar pero tampoco han hecho una temporada decepcionante ni mucho menos y él, claro, es que no puedes tildar una temporada decepcionante cuando has estado ahí en la pelea. Y además a Burbos perdieron por nada. han estado ahí en la terna, han estado peleándose y aquí también está el premio a estos jugadores de ciencias que también han sido habituales en el 15 del León y por eso Jordi Yorba está en mi número 11. Pasamos al número 12 que aquí pues estáis viendo un señor que tiene una camiseta que pone Rugby World Cup y UAR, entonces pues poco se puede decir de Juan Pablo Socino, primera temporada en Sunboy en la que ha demostrado pues la clase de jugador que es un top class, es un world class player y hemos tenido la suerte de disfrutarle este año en División de Honor y esperemos seguir disfrutándole un par de temporadas más. Juan Pablo, si nos ves, mándanos un DM o algo que queremos hacer algo contigo. Pasamos, sí, yo lo voy tirando. Número 13 tenemos también pues a otro archiconocido de nuestro rugby, Valtataibo, que ha pasado por todas las posiciones en la tres cuartos Vallisoletana, pero con pasado Santanderino. Eso es. Sí, pasó por el peaje de Vasco antes de debutar en la División de Honor. Capital de Buenos Aires. Sí, subcapital. Y en la temporada pasada jugó de apertura, tanto de apertura como de zaguero y esta temporada se ha visto reconvertido en primer centro rindiendo a un nivel espectacular, como siempre, que le merece estar en ese número 13. Totalmente. Y en el número 14 una decisión que Bubba pues está a favor que es Facu López, también un jugador yo diría que joven, es de mi generación, no sé si me consideraríais joven, en fin, yo diría que sí. Jugador muy potente, muy duro, muy desequilibrante y que ha realizado un temporadón en Burgos reconvertido en ala porque venía de ser segundo centro en el conjunto burgales y ahora ya ha pasado al final de la línea de tres cuartos haciendo un temporadón. Para mí, los jugadores menos determinantes suelen ser los alas, realmente, pero, hay que poner el pero a Facu López. O sea, es lo que hay. Impresionante. Es brutal. Y cierro mi 15 titular pues con Guille Domínguez también barriendo para casa porque está en mi 15 titular, no en mi 15 ideal. ¿Por qué está Guille Domínguez ahí? Porque yo lo he visto jugar cuando era así y lo estoy viendo ahora y veo el mismo jugador. O sea, veo el mismo desequilibrio, veo la misma explosividad. Es verdad que es un jugador que le tienen que respetar las lesiones para que rinda su máximo nivel, pero ya lo estamos viendo. Es un jugador por el que se pegan los equipos grandes de la división de honor, pasado en Alcovendas, este año en Ciencias, internacional con el 15 del León y con suerte con mucho recorrido todavía por delante. Pues pasamos ya, pasamos ya con mi 15. El suyo es peor. El mío es peor, sí. En la primera línea pues ha cambiado poco. Bueno, en el número uno con los Helman, no voy a añadir nada más de lo que tú has dicho, así que... Un seguro de vida. Vamos con el número dos para Pablo Mieji Molle, un habitual con el 15 del León, un seguro de vida también en... A ver, ¿qué te causa Richard? Dilo, dilo del 15 del León. No, cuéntame, cuéntame. Nada, que aquí mi socio dice que... O sea, no tiene nada que ver con Pablo ni muchísimo menos, pero aquí Bubba en algún momento dado le quitará a este señor el puesto en el 15 del León. Eso es, cuando estemos jugando Rugby Touch. Y no digo Bubba, dice, no. Bubba lo va a hacer. Rugby Touch con 15, con 56 años, pues bueno, ahí estaré yo sacando las tuches. Pablo Mieji Molle, temporada 2, campeón de Copa y campeón de Liga. Poco más se puede decir. La semifinal de... Bueno, la final de la Copa del Rey. Se tira una patada, se la juega. Bueno, un show, un jugador ajo. Número 3 para Santi Gramajo, poco más que añadir. Un jugador que ha calado en Burgos como vamos, como agua de mayo. Así que, pues nada, seguimos. Brutal, buenísimo. Sacha Casañas, un jugador de Braques o Centrofinares. Como he comentado con Pablo Mieji Molle, campeón de Liga y Copa, un jugador muy regular, un jugador que va a dar muchas alegrías a Braques porque según tengo entendido se va a quedar un año más. Y ya las ha dado, ya lleva tiempo. Sí, sí, sí. Y a ver qué tal le va esa rodilla porque parece que se rompió el ligamento o algo así en el último partido. En la final fue. Sí, nos contestó en Twitter que le preguntamos a ver qué tal iba. Dice que el hombro bien pero la rodilla un poco... Así que nada, la mayor de las suertes para esta post-temporada y la pre-temporada. Pronta recuperación. Eso es. Fede Bianchini, número 5. Bueno, yo le he puesto número 5, tú le has puesto número 4, 6. Vamos a decir que no tenemos en cuenta ni el 6 y el 7, ni el 4 ni el 5. A ver, ni el 8 ni el 13. Un poco el 6 y el 7 sí, pero el 4 y el 5 definitivamente no. Eso es. Fede Bianchini, pues un seguro de vida de Samboy que no hay mucho más que añadir. De momento te voy ganando en el 15. Uy, uy, uy. A ver, a ver. ¿Qué vamos a añadir? Mar Sánchez. No, añadir añades poco. ¿Añadir no? Si estoy diciendo poco porque ya lo has dicho tú todo. Bueno, pues un jugador que ha jugado mucho en esta temporada. Y muy bien. Y muy bien. Pero ha jugado mucho también. George Stokes, pues una de las nuevas incorporaciones de... Cómo mola, eh, ver lo que dices. Jugador de la división de unir, cómo mola verles con ese pasado. Sí, yo voy poniendo fotitos que os gustan. A mí también. George Stokes, pues un jugador de referencia del Brake en la tercera línea. Podría jugar de 8 incluso, pero... Si o mola. Si o mola no la ha dejado, efectivamente. Sí que es verdad que el siguiente jugador tampoco le dejaría jugar. Oyer Goya. Ahí está, nuestro querido Oyer Goya. Me ha sorprendido que lo hayas elegido, eh. Sí. Sí, o sea, no a malas, pero sí me ha sorprendido. A ver, no a malas... Pensaba que ibas a ir por algo más espectacular. O sea, que no... A ver... Sálvame el culo ahora con lo que he dicho. No, está bien dicho. O sea, está bien, porque Oyer Goya posiblemente no haya hecho ni su mejor temporada, pero para mí es un jugador en el que siempre me he fijado. Es un jugador que le tengo una apreciación entre el campo brutal y por eso está en mi 15, simplemente. La vieja confiable, se podría decir. Y eso que tampoco es mayor. Aquí voy a sorprender, eh. Aquí sorprendo. ¡Uh! De medio me lee. Nico Rocaries He estudiado para este vídeo siete ensayos durante la fase regular. Dos ensayos en la final. Salió de suplente y yo le dije ¡Uf! Aquí sin Tanibay el Burgos puede sufrir. No sufre nada. Nico Rocaries pone a Burgos a bailar y lo hace espectacular. Tiene muy buena... Muy buena... Muy buena pareja de medios tiene Burgos, sí señor, para elegir. Y es por eso que Tommy Carrillo va a estar también jugador de Burgos, efectivamente. Para mí la mejor patada de la división de honor sin duda en el juego abierto. puso a Burgos jugando en el campo contrario durante toda la temporada. Está en Burgos aunque la foto salga en el braque. Sí, sí, sí. Está en Burgos, lo he dicho. No, no, no. Por eso, porque igual la gente dice ¡No me cómo decís que está así la foto! No, 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 no. Pues eso. Tommy Carrillo con su zurda que tiene un cañón. Así que vamos a pasar con el once. ¡Ojo! Lo logea, loco. Sorprendente este. Jugador de... Jugadorazo de Chami. Para mí Chami una de las mejores tres cuartos de la liga. Aunque se ve que hay un poco de cositas en el vestuario y por eso no han funcionado muy bien. Pero lo logea, loco. Es sin duda un loco del placaje. Y además, bueno, es destacable su paso por la división de honor porque vino de jugar y descender en división de honor con el Palencia. Yo estuve la oportunidad de verle en directo el año pasado y es verdad que es un jugador espectacular. Pero a ese equipo se le quedó muy pequeño. Efectivamente. Y para mí ha hecho una temporada súper buena. Sí que es verdad que Chami no ha podido conseguir los resultados que deseaba con todas las incorporaciones que tenía. Pero lo logea, loco, está mi 15. Para adelante. Seguimos. Primer centro. Primer centro para Balta Taibo. También, pues lo que has dicho tú, un jugador polivalente que puede jugar de lo que quiera excepto de Piliers. Bueno, ¿por qué no lo han puesto? Porque no lo han puesto totalmente. Siguiente. Vamos a pasar con Barrios. David. Jugadorazo, lo que he dicho de la línea de Chami, me gusta muchísimo. He estado viendo últimamente bastantes partidos de división de honor para aprender a comentar. Dale, dale. Casi me da un... Ya está. Iba a ser un estornudo grandioso. Estoy aprendiendo a comentar y me estoy pidiendo un montón de partidos y casualmente los que más me están gustando son los del Chami. Así que, pues bueno, ahí está. Barrios, en mi 15, tiene que estar. Sí que es verdad que me jode mucho no poner a Pablo Rascón, pero no caben todos. Pero le queremos igual. O sea, Pablo, te queremos exactamente igual aunque no estés aquí. Y aquí, pues bueno, me he copiado un poquito Facu López. A ver, sinceramente, si hubiera tirado de corazón un poco como tú, hubiera puesto a Lander Gómez. Puede ser. Lander Gómez, que está en la convocatoria preolímpica. Vamos a ver cómo van esos sevens. Y es verdad que en el 15. Igual aparece por aquí en el canal en algún día de estos. Sí, de hecho sí. De hecho, bueno, no vamos a hacer más. sí. Facu López, bueno, ahí está. Es lo que hay. Facu López. Y bueno, aquí otra vez, ¿Quién es este? Barriendo para casa, un poquito, otro jugador de Ordicia, en el 15. Sí que es verdad que, bueno, podría haber puesto. Qué guapa la camiseta de este año de Ordicia. Eso es. Ahí está, Kieran Lee, un jugadorazo. Creo que no hay nada que añadir. Esta temporada, junto a Valentín Cruz, mueve muchísimo el equipo. Sí que es verdad que, por ejemplo, Julen Goya está un poco más flojo y no han tenido por eso tantos ensayos y tan buenos resultados, perdiendo contra el Sabelles allí. Bueno, un poco, un poco de temporada, un poco floja. Sí, de más a menos. Y nada, pero Kieran Lee tiene que estar. Sí que es verdad que voy a hacer una mención a Feta, que ha hecho un temporadón también con el 15 de León, etcétera, etcétera. Así que nada. Nos hemos dejado mucha gente fuera. Sí, es que no caben, son 15. Son 15, al final son 15 y jugadores buenos hay muchos. Efectivamente. Y al final esto, si lo que hemos decidido nosotros, no va en base a lo que pensamos que ha sido mejor. Eso es. Pero volveremos con vuestro 15 ideal de la división de honor. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar. Os voy a dejar algo en pantalla. El Patreon. Ahí está. Seguimos pobres. Y bueno, suscribíos, like, den redes sociales por aquí, que estamos creciendo un montón últimamente y tenemos muy buena info. Y nada, nos vemos y nos escuchamos por los diferentes canales. Muchas gracias por estar. Gracias, Álvaro. Agurro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!